El señor Enrique Arroz y Mena. Va a hablar a nombre de todos los medios que están administrados por la incautación. Muy buenos días a todos. Gracias por recibirnos aquí, a quienes hacemos los medios públicos. Quiero hacer unas puntualizaciones, ya que algunas personas se presentaron de donde venían, pues yo originalmente vengo del sector de los medios privados, trabajé 12 años en Ecoavisa y hoy estoy a cargo del canal público y la radio pública. Quiero hacer una puntualización también en relación a lo que dijo el compañero de la radio, diciendo que radio pública tiene una muy baja sintonía. Quiero decirles que cuando intentamos contratar el servicio de medición de la radio, en la entrevista, la directora, Giovanna Tassi, le preguntó por qué estamos al último. Y entonces dijo, bueno, contrátennos y eso se puede arreglar. ¿Ok? Entonces, las mediciones de la radio realmente no tienen ninguna validez. No así en la televisión, donde hay una firma que se llama Ibope, que da toda la credibilidad a las audiencias. En sus manos está la propuesta de Ecuador TV y Radio Pública para el capítulo de medios públicos de la ley de comunicación. Esta propuesta fue desarrollada por el comité ejecutivo, es decir, los directores de área de Ecuador TV y Radio Pública, en conjunto con el Consejo Editorial de RTV Ecuador. Recoge la realidad de los medios, de este tipo de medios en otros países, tomando lo mejor de ella, pero a la vez pretende poner las bases para el desarrollo de un modelo propio ecuatoriano de los medios públicos. Siempre digo que estamos en construcción de los medios públicos. La televisión en Ecuador tiene 50 años. La TV apenas va a cumplir 4 a fines de este mes. Recordarán que iniciamos las transmisiones el día de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente desde Montecristi. Algunos asambleístas aquí presentes fueron testigos del gran esfuerzo realizado por un grupo de apenas 27 personas para transmitir a los ecuatorianos las incidencias de ese importante acontecimiento. Muchos de los que están aquí estuvieron y algunos asambleístas de oposición se sorprendían al ser convocados por Javier Lazo para ser entrevistados en el naciente canal público que desde antes de salir al aire fue estigmatizado como gobernista. Durante casi 50 años la televisión que conocimos los ecuatorianos fue siempre privada. Diría yo que la definición de los medios públicos y comunitarios que están en las leyes era casi un saludo a la bandera porque a excepción de algunas radios comunitarias y una radio nacional que no tuvo continuidad prácticamente toda la comunicación estuvo en manos privadas durante este tiempo. Medios públicos los medios públicos vienen a llenar un vacío dejado por los medios privados comerciales que como empresas de comunicación con fines de lucro definían su programación y la definen aún en función de los niveles de sintonía y la posibilidad de comercialización de sus programas no necesariamente ofreciendo programación de calidad. Como estamos en construcción tenemos una visión en los medios públicos aspiramos a ser medios de comunicación públicos eficientes competitivos modernos que sean un espacio plural e incluyente de la ciudadanía creo que podemos asegurar que nos hemos convertido en una alternativa de programación reconocida apreciada y valorada por los ecuatorianos inclusive por muchos detractores del gobierno actual. En nuestra propuesta se definen a los medios de comunicación social de servicio público como empresas públicas que prestan un servicio de comunicación diverso plural e incluyente fomentan el acceso y la participación ciudadana difunden las identidades y las diversidades culturales impulsa a la sociedad de la información y promueve el régimen del buen vivir. Estos medios dice también el articulado no tendrán fines de lucro y su política editorial será independiente de intereses partidistas y comerciales. Como medios públicos nos pronunciamos a favor de la promulgación de una ley de comunicación acorde a los tiempos actuales. Para garantizar la continuidad de los medios públicos proponemos que se permita transmitir publicidad comercial a estos medios y de esa manera ir logrando una verdadera independencia quizás la más importante la independencia económica. Incluimos la figura del defensor del televidente radioescucha y lector designado por la ciudadanía a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de ley actual habla del mercado de la comunicación e información. Este mercado ha estado en manos privadas durante muchos años. Todo ese tiempo se han privilegiado las voces que los dueños de las empresas de comunicación preferían. Mismo se acallaban las voces que no les convenían. por eso la necesidad de los medios públicos para compensar para hacer un balance con los medios privados para dar pantalla para dar el micrófono a quienes en el pasado no han tenido esa oportunidad. En cuanto voy a hacer un pequeño acápice a los medios incautados solamente digo que deben en esta ley haber una definición sobre el futuro de estos medios. les solicito analicen y consideren nuestra propuesta del articulado para los medios públicos con seriedad y civismo. Respaldamos la promulgación de una ley de comunicación que ponga la dignidad y honra de las personas sobre la libertad de prensa. Estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes en su persona en la de familiares amigos o conocidos ha tenido el ataque de la prensa. En lo personal hace pocas semanas fui declarado insolvente por el alto tribunal del diario El Universo. Fui juzgado y sentenciado por una empresa de comunicación sin existir ninguna resolución expresa de la función judicial. Ese tipo de abusos y excesos de la prensa privada son los que hacen necesaria la ley de comunicación que garantice los derechos de los ciudadanos y no solo de las empresas de comunicación privada. Por ello como ciudadanos y como representantes de los medios públicos nuestro apoyo total a la promulgación de la ley de comunicación. Gracias. 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 Gracias.